Karime confiesa que se comía las paredes de su casa. Posible relación entre Zama Ady Cendejas y Gavito Ballesteros. En una reciente entrevista con Jordi Rosado, Karime Pinter hizo una revelación sorprendente que ha desatado polémica. Admitió que tenía una extraña adicción a comer paredes. Tuve una adicción a la pared. Comía pared, no sé por qué, pero se me antojaba muchísimo. Tenía un desarmador y me tragaba la pared de mi casa. El olor a tierra mojada y a ladrillo. Resulta que me faltaba mucho hierro y me mandaban magnesio, explicó Karime, revelando que esto es más común de lo que se piensa. Karime comía la pared a escondidas, pero fue solo cuando decidió continuar con la de su sala que sus padres la descubrieron. Esto llevó a que se realizara estudios médicos donde se encontró que tenían niveles de hierro extremadamente bajos. Me hicieron estudios y estaba en ceros en hierro. Ya estoy bien, ya no se me ha antojado la pared. Aseguró. Para su sorpresa, Karime mencionó que el sabor de las pastillas que toma para tratar su gastritis le recuerdan a la pared, lo que ha llevado a un nuevo enfoque. En lugar de tragármelas, las mastico para quitarme el antojo. Su confesión ha generado tanto risas como inquietud entre sus seguidores, dejando muchos preguntándose sobre los efectos de su inusual hábito. El 2 de octubre, Samad y Gavito Ballesteros fueron vistos en el concierto de Karim León en el Madison Square Garden de Nueva York, lo que ha generado un gran revuelo en redes sociales. Según reportes de la periodista Mandy Friedman y testimonios de asistentes, ambos mostraron actitudes muy cariñosas durante el evento, lo que ha alimentado a las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ellos. Testigos afirmaron que los vieron tomados de la mano y que Samadhi estaba particularmente entusiasmada mientras Gavito disfrutaba del espectáculo. Su evidente apoyo y alegría al ver al cantante Corrió Estudio Subir al escenario hizo que muchos en la audiencia se preguntaran si su romance es ya una realidad. Este no es el único avistamiento que ha levantado sospechas sobre la relación. Recientemente, fans de Gavito que asustieron a uno de sus conciertos en un palenque en Guadalajara también notaron la presencia de Samadhi, quien fue vista acompañada por la madre y la hermana del cantante. Esa interacción familiar ha llevado a muchos a considerar que su vínculo podría ser más profundo que una simple amistad. Las imágenes y relatos de estos encuentros han mantenido a los seguidores de ambos artistas atentos a cualquier nuevo desarrollo en su relación. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en los comentarios y en todas partes Ponte Hexa.